Hay un silencio tan profundo que se logran escuchar mis lápidos en tu piel Líneas delgadas, cabellera ondulada, tus gestos llenos de gracia borran mi cara amargada Hubo un colapso en el tiempo, perdidos en la nada, terminando tus piernas a las mías amarradas Allí en tus labios vi el cielo, tu negro pelo, hasta en contraste con tu color caramelo Eres mi droga, prosaica, te pruebo y vuelo, hasta llegar al clímax de tus deseos y anhelos Como víboras de la mar, naufragué sin poder remar, el sol dejó de brillar Y recordé que tus ojos son las estrellas que podía mirar Vi en tus ojos colores de aureola, mate y de amapola, de esos que me borran la conciencia Besos que ante tus labios hacen cola, tu, mi religión y mi creencia Tu boca es un manjar de gustos, un misterio como los que esconden los arbustos Firmeza pura, ancla en tu busto robusto, como actitud de defensa con carácter adusto Miradas de fuego, derriten pupilas de hielo Al entrar en tu piel, negra, puedo volar hacia aquel cielo, negra Te invito a mi arena con besos de desayuno y placeres en la cena negra Te invito a un cigarrillo para que el humo disipe nuestros problemas Deseo ser tu sombra, deseo estar contigo Dispuesto a tus deseos, ser tu amante cautivo Tú, sabes lo que expreso en palabras mudas, la solución de los problemas son tus labios Me ayuda, me quedo chico como el Buda, al encontrarme ante tus ojos buscando respuestas de mis dudas De si me quieres o si me amas, mejor vivamos el presente, ya veremos el mañana Sostienes mi árbol con la flor de catarrama y tu piel guarda recuerdos que reposan en la cama Hicimos el amor y me miraste al terminar tranquila, con el alma asomada tu pupila Y estaba azul tu alma como el cielo y su relieve, eres el fuego sonriendo entre la nieve Perdí el sentido entre el tejido de tu piel, por su sabor amargo pero dulce como miel Mi cuerpo en tu prado, está anclado a tu lado, disfrutaría vivir bajo el pecado A tu lado, disfrutaría vivir bajo el pecado Miradas de fuego, derriten pupilas de hielo Al entrar en tu piel, negra, puedo volar hacia aquel cielo, negra Te invito a mi arena con besos de desayuno y placeres en la cena negra Te invito a un cigarrillo para que el humo disipe nuestros problemas Mi caramelo Mi caramelo Eres mi anhelo Mi caramelo Mi caramelo Gracias.